Bueno, nace a partir de mi motivación en cuanto al fútbol, a mi tiempo como deportista en el fútbol y bueno, siempre estar con el objetivo de siempre estar relacionado en el ámbito deporteo. Bueno, yo a San José llego en el 2011 cuando yo era un egresado. Llego a cargo de una licenciada, en este caso de Jimena La Fuente, y es que trabajo un año en el club, posteriormente en el 2015 tomamos contacto con el directorio que estaba en ese entonces y bueno, nos mantenemos a partir de 2015 en la actualidad en el Club San José. Muchos se preguntarán, ¿qué haces en San José? Bueno, yo soy fisioterapeuta o rehabilitador, trabajo en la prevención de lesiones, es de habilito a los jugadores que han estado, que han tenido lesiones después de algún encuentro, de algún partido, de entrenamiento, entonces mi actividad es esa. Se consigue el título, se consigue esa amistad y ahora serás parte de su cuerpo técnico. Sí, es así, nosotros conversamos a principio de año en el partido de despedida con el profe Villegas, él me indicó ahí que tenía la intención de llevarme a la selección y bueno, estábamos esperando que haya unas conversaciones entre el cuerpo técnico y la federación y esto se confirme. Y bueno, es algo que a uno le llena de satisfacción.